El presidente Santos, nuestra canciller, todo nuestro equipo militar, lamentando profundamente el fallecimiento de Diego Armando. Esto nos une más, nos da más deseos de trabajar por la integración binacional. Vinimos a un saludo de solidaridad de todo el pueblo colombiano a esta familia que ustedes vieron. Es muy, muy, muy dolorosa. Gracias por ver el video.